Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally se piensa en el regalo del día de la madre, una fecha muy esperada para agasajar a un ser muy especial y generalmente es ella, la mamá, la que recibe a sus hijos en torno a una mesa bien presentada, por lo que un juego de platos es una muy buena opción para regalar. Porcelana verde manzana en versiones lisa o de fantasía, disponibles en juegos de 30 piezas para 6 personas, jarros mug a granel y para la hora del té, un juego chino de 7 piezas muy original. Una buena inversión puede ser en accesorios para la mesa o la cocina que nunca están de más, lo que le mostramos es en la gama del rojo y se disponen desde accesorios diarios hasta opciones muy paquetas como portas servilletas y pesitas para manteles. Manteles antimanchas e individuales de eco cuero se integran a esta propuesta bien moderna para albergar a un juego de porcelana de líneas netas que incorporan 36 o 42 piezas de platos cuadrados playos, hondos y de postre o entrada, además de tazas y platos de té o café según el juego. Lo interesante es que puede llevar algunas piezas opcionales como bowls individuales, copetineros y fuentes de porcelana blanca que siempre tienen reposición. Le recordamos que en la planta alta de jueves a sábado se reciben todas las tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés. Hasta la próxima semana.